Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Compañeras diputadas, compañeros diputados, aquí es únicamente para hacer un reconocimiento a mis compañeros diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, a sus secretarios técnicos, a mi secretario técnico, a Diana, a la Dirección de Control de Procesos Denise, a la Dirección Jurídica Brenda, por su responsabilidad, por su reciprocidad, por su sapiencia, para seguir resolviendo los conflictos jurídicos que nos llegan a diario al Congreso y seguir defendiendo su soberanía. Es cuanto. Toño, Toño también, involucrado en esto. Gracias, es cuanto.